Oye, Gonzalo, ¿túete? ¿Te da el de patata, Gonzalo? Oye, pues ¿qué? Gonzalo, 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 pon, pon, pon un... Pon una caña doble, chingelo. Chico, 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 chicos, me han vuelto a despedir. Pero no ibas a una entrevista de trabajo, Paco. Sí, 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 por eso, o sea, ya no esperan a darme el puesto, para despedirme. Ahora me despiden directamente en la entrevista de trabajo. O sea, de verdad, yo estoy... Esto es raro, o sea, yo no sé qué pasa. A ver... Momento. Pensad por un momento que no me conocéis. No hace falta que pongáis esa cara de idiotas. O sea, a lo que voy, ¿qué primera impresión doy? La suficiente como para no querer una segunda. Lo siento, Paco, es que... Paco, a una entrevista de trabajo, tío, hay que ir un poquito más... Más... Más. Además, tío, ¿cómo llevas esta cartera? Que parece la del instituto. Es que es la del instituto, Carlota. ¿Vale? ¿Qué tiene de malo? Me da suerte. Gonzalo, ¿qué pasa con mi caña? Carlota, ¿qué pasa con tu novio? Pues que en este bar no se sirve alcohol a menores. Paquito, Paquito. A una entrevista de trabajo tienes que ir como... Si no, necesitarás el trabajo. Es como cuando no tienes novio, que no se te debe notar nunca. Laurita, entonces, claro, ya entiendo. O sea, a la próxima entrevista de trabajo a la que vaya diré... O sea, no estoy sola, ¿sabes? Muchas gracias por los consejos, muchas gracias por las cañas, muchas gracias... Paco, 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 espera, espera, tío. Tienes que tomar una decisión más radical con esto. Sí, pero ¿cuál, tío, cuál? Una media en la cabeza. ¿No? Un cambio de vestuario. Vale. Un cambio de sexo. Paquete. Perdónen, pero este sitio está ocupado. Cuando hemos entrado aquí no había nadie. Oh, ¿qué quieren pruebas? Muy bien, ¿ha visto esos cacahuetes a medio comer? ¿Ha visto ese vaso con marca de pintalabios? Bueno, tampoco hace falta que te parezcas a Colombo, ¿eh? Sí, cállate. Esto lo voy a arreglar yo con mucha educación. Bueno, discúlpenme, pero o levantan su gordo culo inmediatamente de este asiento o me veré obligada a llamar a mi novio, que casualmente es el dueño del bar. Encargado. Espérate, se impresiona mal. ¿No se levantan? Muy bien. Gonzalo, por favor. ¿Quieres hacer el favor de decir a estos señores que ya se iban, que este asiento es nuestro? Hola, mamá. ¿Qué hacéis aquí? Eso, ¿qué hacen aquí? ¿Quieres decirle a tu madre? ¿Tu madre? Ay, mi madre. Carlota, te presento a mis padres. Hola.